Reproduciendo y matando la cinta Te robaré, mano arriba así no te besaré Esta noche beba te voy a comer Tú estás fina para hacer mal, dale Te robaré, mano arriba así no te besaré Esta noche beba te voy a comer Tú estás fina para hacer mal, dale Baby, tú estás fina, el tempo sumo al fina Cuando quieras no perdemos y partimos, te animas Tú eres una asesina, con tu flow domina Si se pones hasta yo me voy por encima Ya, se nota la versatilidad Y en el tubo me demuestra su habilidad Se convierte en la oscuridad Pide que la parte es su prioridad Te cara dan ganas de estar hasta mañana Prende la campa a grabarnos en la cama Por su cuerpo esa atrevida tiene fama Pa' cargamos contenido ella me llama Te robaré, mano arriba así no te besaré Esta noche beba te voy a comer Tú estás fina para hacer mal, dale Te robaré, te robaré, te robaré Te robaré, mano arriba así no te besaré Esta noche beba te voy a comer Tú estás fina para hacer mal, dale Yeah, yo te voy a comer hasta con la envoltura Y subirte la temperatura Chica fina porque está bien dura Chica fina porque está bien dura Esta noche beba te voy a comer Tú estás fina para hacer mal, dale Te robaré, te robaré, mano arriba así no te besaré Esta noche beba te voy a comer Esta noche beba te voy a comer Tú estás fina para hacer mal, dale No favorito baby Jaja It's too easy Play Coagular Play King The Album Ey Te robaré Sin que nadie se entere Jaja Let's go